Sí, está re lindo. Hacerlo a los tres con el cuchita. A los tres. No, no, ya sé, pero vos dijiste recién eso. Sí, me parece. Una creación, una espacita. Después tendrías que grabarnos unos CD con las músicas. También. Ah, no sé. La baila cuando canta. ¿Dónde dejé el palito de... Como para que tengamos una idea de los músicos vecinos? El palito. Está en YouTube. Bueno, sí, lo dije. Como para no comprarle CD. Así no le arruinamos el negocio. ¿Qué palito es? ¿Qué trabajo? No, no, no. Debe estar acá. Acá. ¿No se está tan viejo? No. ¿Sí, mamá? Sí. ¿Cómo me vas a subir ese palito? Después sí. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, esa es aquí. ¿Sí, esa es aquí? Sí. 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 ¿Cómo era el Tula? Tula creció. Ah, ya puedo ser alguna. Tula creció. A ver, podemos decir Digamos así, seco Pero traten de jugar con la voz Entonces si lo hacen O sea, póngale una coloratura propia No es que, no les tiene que dar vergüenza Digamos, nada de eso Si no solta, hay distintos sonidos Porque la voz tiene Uno con la voz puede hacer Tú la presiona, la rapa se caerá Tú la presiona, la rapa se caerá Se caerá, la rapa se caerá Se caerá, la rapa se caerá Bueno, ahora ganó Cuando yo volto fuerte Fuerte Cuando lo bajo al tambor Mermen, o sea, más piano Tú la presiona, la rapa se caerá Tú la presiona, la rapa se caerá Se caerá, la rapa se caerá Se caerá, la rapa se caerá Tú la presiona, la rapa se caerá Tú la presiona, la rapa se caerá Se caerá, la rapa se caerá Se caerá, la rapa se caerá Bueno, con ese solo Cada uno de ustedes puede soltar Distintas palabras Se caerá, la rapa se caerá Siempre dentro de la melodía Siempre dentro de la melodía O sea Tú la presiona, la rapa se caerá Tú la presiona, la rapa se caerá Tú la, tú la, tú la Lo que podemos decir Se caerá, se caerá, se caerá O sea, para que se hagan, digamos Que ustedes escuchen distintos sonidos de las palabras que están emitiendo A ver Y anímense, suelten la lengua y que vaya para donde vaya Y si yo hago algo raro No, no, no sepan la mirada, me lo sigan Claro, porque de esta manera Claro, porque lo que tiene esto Que no es estructurado No es como, qué sé yo Sí, como una especie de canto que tenés que ir a ver Nada que ver Que la necesidad De esta manera Tú la presiona, la rapa se caerá Tú la presiona, la rapa se caerá Se caerá, 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 la rapa se caerá Sé callar, sé callar, sé callar, sé callar Siente que se hace toda una helencha, una claridad, una melodía Y mientras más gente hay más hermanos, cada uno va tirando Y el otro, el guaguó, es lo mismo ¡Suscríbete al canal! 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 Hay, 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 hay ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es que no hay que imitar el otro ¡Suscríbete al canal! Es más difícil imitar la frase del otro Suscríbete al canal! ¡Fuscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Tiene cada idea? Igual es lo que le sale Lo que fluye Claro No se me abriendo No, pero escúchame Es lo que me sale Es lo que me sale, no es que yo nací a estar mejor de todas las que digo Muy bueno ¿Cómo le dijiste, no, Susana? ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? Abra calabra, abra calabra Prosti, protriza, protriza Prosti, protriza, protriza Eso es el poder estirar Porque, suponete, en el caso de Janine la beso palabras Pero decime, ¿a quién se le ocurre decirlo? ¿Uno lo hace nada y le dice lo que es? Sí, sí Porque hace... ¿Para qué? Así, con qué se le ocurre ¡Tata, tata! ¿Qué se le ocurre? ¿Te lo hace? ¿Lo hace? ¿Lo hace difícil? ¿Cuny frutille? ¿Qué? ¿Cuny frutille? ¿Demite la venta? ¿Cuny frutille? ¿Cuny frutille? ¿Cuny frutille? Sí, yo creo que es tan ser de canto conservatorio Y se viajó mucho Ando con todo el mundo, con la comunidad Encosquiento, siempre, Silvia Barra Esa vez que dio el güey en la clínica ¿Te acuerdas que hubo una chica que dio tanto de caja también? Sí, perdón No era, ¿no? No, pero Silvia es... Es... Es una... Es una gran... Uh, buscará después de un... No hay personaje... Tal... Porque de una vez alguien nos ha ido en casa Y vos... Nos fuimos, nos aislamos de todos los que estaban Nos fuimos abajo de unos pinos Y la Silvia ha hecho muchos estudios de... En la selva, en el Chaco, viste... En el canto de los patrones No creemos Lo que nos hemos reino Nos habíamos perdido directamente No sabía en donde andamos Y yo manejo muy bien, viste... El sonido Y conoce mucho El sonido del pájaro Entonces cuando vos viste el oído Y te saca los sonidos que los vieron Están sin pajaritos Lo vieron como Silvia ¡Ay, no! Es increíble Pero es muy increíble lo que me hizo la niña Escala a Silvia Parece que vino a conservar Estoy a dar una clínica a una vez Ajá Mira, le voy a contar una cosa que... Es muy peligro como dicen los vieron La Silvia Fue el motivo De inspiración De Don Ramón Ayala Para hacer la samba esa que grabaron en Nocheró ¿Te acuerdas cuando salieron Nocheró esas sambas que agotaban? De Don Ramón Ayala Esa samba Ramón Ayala La escribe ¿Es de Ramón Ayala? Sí Mirá Del cosechero Sí El Ramón Bueno, pero él se había enamorado de la Silvia Es que el Virgo se viera enamoradizo Todavía se enamora el Virgo Se sigue enamorando Sí Imagínate la Silvia El Ramón tiene ya... No te dice la edad Pero su año ¿No? ¿No? Sí El encuentro educativo no falla No lo hagas No lo hagas Y... Y... Y la Silvia... Ponele que ella tenía dos... Cincuenta y algo cuando él hizo la samba Tiene la edad mía la Silvia Sí Vos imagínate Él escribió esa samba Porque se había enamorado de la Silvia Y la Silvia lo consultó a él Por esta cuestión que te digo De la selva de Formos Y él como tal Le ofreció todo Chiquesta para... Y Ramón para ir a... Bordosa El contacto de los pájaros Y esta otra, viste Y el Virgo... Y de Golamba Y el Virgo... El Virgo no sabe El Virgo no sabe Lo perseguido El Ramón Y sí Uno sí Y la Silvia ¿No? Claro Como un hombre mayor Claro Qué mayor No, no sabe. Y escribió el asambleísta. Y escribió el asambleísta. Y la peluca. ¡Firme! Y era impecable. Claro, escribió la asambleísta y la lavaron de todos estos sordos y me dirá, te vendió el Ramón. ¿Sabés qué? Bueno, menos mal, pobre. Sí, porque le traeron este... No, no tengo ni idea de la asambleísta. No, yo porque no he escuchado a la fuerza lo he tenido que escuchar. Los alumnos que me traerán de la piel no le puedo decir ah, ¿cómo hacer Ricardo? No, uno toca cuartito no tenso. Claro, por eso no tiene un alumno. Si no le toca la línea a nadie pues Ricardo no es clase. Y... Bueno, y... Escribe la samba. La samba, viste tú, como la graba esta gente y a pesar de la cantaba todo el mundo adaptando en esa samba. Ramón le viene. Y él le dice a la samba que se le hizo a ella porque la samba habla no, no, no. Y lo tiene pasado. Viene Ramón, una mamá con casa y Ramón está casado con una mujer bastante mejor que él que es Paraguase. y viene ella. Estuvo con él, un compañero. Estaba en Silvia. Viene una Silvia en la cocina. ¿Viste esa gente que mete la pata pero mal sincera? Yo soy una. Estábamos, estábamos, hacía un friazo y estábamos en una quinta y la quinta tenía un un hall un poco más grande que esto. Había una estufaleña. Estaba un grupo. Estaba el Ramón. y la Silvia estaba parada contra las puertas suponete ahí. Llaman acá. Y fue gente del pueblo ese día. Fueron, viste. El encuentro es para músicos, pero bueno. y fue una señora con el marido y otra pareja y que se yo quién era. Y la vieja esta sabía que la samba era de Ramón Anzala lo que no sabía es que esa samba había sido hecha travesito bien. Una canción era así. Y estaba el Pablo Lozano, el de Córdoba y le dice ¡Ay, Pablito! Vos que cantás tan lindo. ¿Por qué no cantás esa samba? Dice que es acá del maestro. Viste, no son distraídos. Dice esa samba que grabaron los noches y la sigla se empezó a hacer así contra la puerta, viste. Dicen los nocheros que se le escribió a una chica de santa. Me hacía la vieja, viste. ¡Vos mira las caras! Dice esa samba y dice el Pablo pero yo no la canto. Es así el pavote el Pablo. Sabíamos todo, viste. Y Ramón. Estaba la mujer al lado, viste. Y Ramón. Chucho lo que era. Miraba a la Silvia. Y la viño. Y la Silvia estaba dura, viste. Y esta otra que está en la cama dice mirá a la Silvia y dice tan dura. Cuando pueda abrir la puerta porque estaba parada. Se abre. o sea, yo decía ¿cómo es un rey? ¿Por qué es una mujer? Porque esa mujer metió la pata. Sin saber que estaba en la cama. Sin saber que estaba en la cama. Yo no sé si la mujer de Ramón sabe que realmente No.